Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo convertir nuestra imagen, un dibujo o incluso una foto de nuestra cara mediante la inteligencia artificial de MidJourney para generar variaciones de estilo. Ya publiqué en este canal un tutorial sobre el uso de MidJourney y sus diferentes funciones, pero la última versión de esta aplicación nos permite además hacer este tipo de acciones que hasta ahora estaba reservado a Stable Diffusion. Veréis lo fácil, rápido y espectacular que resulta. Voy a explicar entonces el uso de esta función poniendo un par de ejemplos, primero con una foto y después con un dibujo. Aquí primero voy a generar una imagen de retrato con inteligencia artificial de apariencia fotorrealista en la web This Person Doesn't Exist, que ya os mostré en su día, pero obviamente vosotros podéis subir una foto de vuestra cara o de la persona que queráis. La guardo en mi equipo y ahora vamos a hacer magia. Pero antes de continuar, si eres nuevo por aquí y te interesa la inteligencia artificial aplicada a la imagen y las artes visuales, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ningún vídeo sobre todas estas novedades tecnológicas que van saliendo y que podemos aprovechar como artistas. Entonces, estamos ya en MidJourney a través de Discord. Si no lo habéis usado nunca os dejo al final de este vídeo un tutorial completo, desde el registro hasta el uso de sus distintas funciones. Lo primero que vamos a hacer es proporcionar la imagen de referencia en base a la cual queramos que nos genere variaciones con el estilo que queramos. Así que hacemos clic aquí en Subir un archivo y elegimos nuestra foto. Pulsamos la tecla de Enter para enviarlo y una vez esté cargado, abrimos la imagen desde MidJourney, hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción Copiar vínculo de imagen. Ya está. Y ahora para generar imágenes escribimos en la caja de texto como de costumbre, barra imagine espacio prompt. Ahora podemos pegar mediante el comando abreviado de teclado control V la dirección de la foto que acabamos de cargar. Y a continuación, después de pegar el vínculo, escribimos una descripción del estilo en el que queramos que interprete la foto. Yo voy a poner Lineart. Y también podríamos concretar cualquier otro aspecto, por ejemplo, que nos genere esta chica con estilo caucásico. O cualquier otra cosa, cuanto más detallada sea en la descripción, mejor debería adaptar el resultado a nuestra expectativa. Enviamos la petición y empieza a generar las cuatro propuestas iniciales. Mientras, como ya sabéis, podemos ir viendo las solicitudes de imágenes de otros usuarios. Bien, pues en unos segundos aquí tenemos estas imágenes que nos ha generado a partir del foto de retrato que le hemos proporcionado con un estilo de dibujo a línea. Extrañamente se nos ha colado aquí una versión en masculino, que podríamos haber evitado especificando en la descripción, que además de un dibujo a línea fuera de una chica. Pero bueno, nos sirve igualmente de ejemplo. Como vemos, no se trata simplemente de un filtro o como las acciones de Photoshop para cambiar la apariencia de la misma foto, sino que la he interpretado con variaciones en la iluminación, el ángulo, la expresión, la colocación del cabello, etc. De una fotografía con una apariencia bastante plana, ha generado imágenes con apariencia de dibujo bastante bien resuelto y con un contraste mucho más interesante. Vamos a probar de nuevo con la misma foto, pero pidiéndole esta vez que lo interprete como una imagen de arte digital. Y este es el resultado de una calidad extraordinaria sin habernos matado tampoco escribir prompts. Simplemente arte digital. El parecido puede variar levemente, pero podríamos guardar las imágenes que más nos gustaran, pedirle que genere más en este estilo o solicitar que haga cuatro nuevas que no tengan nada que ver. Este es algo bastante espectacular que mucha gente está utilizando para hacer versiones de sus rostros y que luego utilizan por ejemplo como avatar en redes sociales. Pero esto, ¿qué utilidad podría tener para artistas? Aparte de poder usarlo obviamente como una fuente de inspiración, podríamos subir una imagen nuestra con nuestro estilo personal y pedirle que en base a ella genere variantes incluso con una temática distinta. Esto ya os mostré que podíamos hacerlo también con Stable Diffusion, pero aquí en Mid Journey es una mejora que incorpora esta última versión. Así que voy a cargar una imagen de ejemplo de un claro de un bosque. Nuevamente copio el vínculo de la imagen y le voy a pedir que el lugar de un bosque lo interprete como una isla. Y este es el resultado. Vemos que respeta la paleta de colores bastante bien e incluso la estructura circular de la escena. Muy interesante como en la parte central de la imagen de referencia que era el claro del bosque, en los resultados se interpreta como el agua y en el fondo ha colocado la isla. En fin, una equivalencia fenomenal en la estructura, los tonos y la composición, resuelto de manera muy inteligente en apenas segundos, que probando a hacerlo a mano podría habernos llevado horas. La principal diferencia que veo es que la imagen del bosque está hecha con un estilo de figuras con colores más planos y en las versiones predominan los degradados. Por lo demás respeta muy bien el estilo original y lo adapta a un concepto diferente simplemente escribiendo un solo término. Isla. Pero si quisiéramos que las variaciones estuvieran también con colores planos, sería tan sencillo como añadir en la descripción el prompt de Flat Design. La inteligencia artificial de Midjourney genera casi siempre cosas visualmente muy atractivas pero no está en nuestra mente, así que, como digo, cuanto más precisos seamos en las descripciones más podrá ajustarse a nuestras expectativas. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado puedes dejarme un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y si quieres aprender todo sobre Midjourney te dejo a continuación un tutorial de su uso paso a paso. Y también el de Steeble Diffusion, la alternativa gratuita y sin límites a Midjourney para instalar cómodamente en tu ordenador. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.